Oye, y otra de las que tiene los secretitos para verse siempre joven y saludable es la Carolina de Mentier. Dice que ella toma colágeno. ¿Cómo está una de las chicas más talentosas y hermosas de Panamá? Estoy contenta, feliz, tranquila. ¿Qué hace Carolina para verse siempre bien? Yo hago bastante ejercicio. Tomo pastillas en colágeno. Bueno, tú sabes, ya la veje, ya el colágeno está grave, estamos graves. Ya, agua. ¿Y mucha agua? Mucha agua, mucho bloqueador, eso sí, yo hoy en día trato de aconsejarle a todas las, oye, mujeres y hombres, de que usen bloqueador lo más que pueda. Tu maquillaje, tu outfit, tu peinado, ¿tú lo escoges o tienes una persona que te ayuda con eso? No, mira, yo lo escojo, pero ahora tengo una muy buena amiga. Ella trata de traer cositas, que sabe que puedo alquilar muy al estilo mío. Femar abrió hace poquito. ¿Cómo está? Ya recogiste, ya las deudas no están tan malas. Es una buena y gracias a Dios. A ver, necesito un pedazo de madera. ¡Ay, ya la estamos perdiendo! Gracias a Dios, nos ha ido súper bien. Hemos recuperado bastante y estoy contenta. La verdad es que tengo que ser muy agradecida de que yo creo que tengo un ángel en el cielo, tengo a mi abuelo cuidándome, que todas las cosas que les ha apostado me ha ido muy bien. Y hay que ser agradecido en la vida y vuelvo y repito, muchísimas gracias a todos los medios que me apoyaron, porque yo creo que sin este tipo de publicidad yo creo que nunca hubiese sido posible. Y a la gente que sigue confiando en mis proyectos, que van a los lugares para apoyarme, de verdad que de todo corazón, muchísimas gracias. ¿Pudieras decir yo, Carolina, soy bonita, me siento bonita? No lo digo, no lo digo, pero sí trato de decirme yo, Carolina, soy feliz, porque yo creo que una persona feliz refleja belleza. Dice Ingrid que tú te pones una banana en un basurero y te queda bien, dice. No, pero nada de eso, ojalá, ojalá. Oye, mira qué rica es la vecina, qué bueno que le esté yendo bien el restaurante, qué rica es la vecina. Es que me gustó su humildad con la cabrón. Yo nada más, fuera. Gracias. Oye, me gustó, claro, me gustó cuando el chico le preguntaba, tú puedes decir yo soy bella, es que no, yo soy feliz y por ser feliz. Y radio es felicidad. Y radio es belleza. Ay, por favor, eso es paz mundial, eso es... Pero lo hizo bien. Mira, yo te voy a decir algo. Lo de ella es sencillo, lo de ella se llama genética, porque el hermano es igual. O sea, hay gente que puede matarse. Tú la envidias a ella. Para nada, mi amor. Tú la envidias. Yo a ella la admiro, mi amor. A mí me parece... Yo a ella la admiro, yo no la envidio, esa es mi vecina. A mí me parece que ella es una mujer que ha sabido mover muy bien sus fichas, que ha sido una mujer muy inteligente y que ha tenido que hacer lo que ha hecho, lo que ha tenido que hacer en el momento indicado. Así es, dale. Exactamente. Y la que puede, puede. Y la que no, que se corte. Y que se lo dio, paz mundial. Y si Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga, o que se lo cuiden en el banco. Que siga así. Que se lo cuiden en el banco. Que siga así. Está riquísima. Ya lo que se ponga, se le ve bien. Es que es genética. El hermano también es divino. Vamos a tomar colágeno. Oye, tú, oye. Yo me pometí intravenosa. Yo nunca me voy a ver así.